Bien hermano, bien a verte Esta salita en que estamos, de moradado moderno, con sus cuadros que la adornan, no está toda utilidad No saques la cartera, no es por todo aquello pecho, pero dime aquel retrato de la vieja, tu vestido Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llevó hasta el sacrificio, para mandarte tu dios Ni siquiera, te sobró de mi cabeza, para poner en la sala, el retrato de mamá Te prefiero, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas abajo, falta nada más cara, el retrato de mamá Bien hermano, bien a verte, no es para pedirte nada, y aunque pobre estoy viviendo Esta salita en que estamos, de moradado moderno, con sus cuadros que la adornan, no está toda utilidad No saques la cartera, no es por todo aquello pecho, pero dime aquel retrato, de la vieja, tu vestido Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llevó hasta el sacrificio, para mandarte tu dios Ni siquiera, ni siquiera, me sobró de mi cabeza, para poner en la sala, el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas abajo, falta nada más cara, el retrato de mamá Doña 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 Gracias por ver el video.